La ruta como pueden contratar está perfectamente circulable, está abierta, no hay ningún tipo de inconveniente. El paro en todo el país de camioneros es de un 100% y después de las otras actividades, salvo raras excepciones de organizaciones que comparten la política de Macri, está paralizado prácticamente todo el país. Así que es altísimo el acatamiento. ¿Cuáles son? ¿Van a estar acá? ¿Hasta qué hora van a concentrarse? ¿Hasta la tarde? ¿Cómo lo hacen habitualmente? Nosotros arrancamos ayer a las 19 horas por el tema de bajar los camiones o parar los camiones que van a prestar servicios en los yacimientos petroleros y vamos a mantener el paro hasta la misma hora de hoy, hasta la hora 19. Y por supuesto a todos los trabajadores camioneros de larga distancia que lo tenemos que contener, tenemos que darle comer, tenemos que asistirlo. Así que hasta el momento viene todo con absoluta normalidad. ¿Pero no dejaron pasar aquellos que van a trabajar a la industria del petróleo? No, ¿quién te dijo eso? No, no, le consulto. No, no, nosotros en primer momento es que la ruta está perfectamente abierta, todo aquel que quiere subir a trabajar, todo aquel que comparte la política de Macri y Arcioni tiene la posibilidad de ir a trabajar. Nosotros garantizamos solamente la paralización de todo lo que tiene que ver con el transporte. Después que cada dirigente se haga cargo, por qué motivo no paró o por qué motivo realiza un paro sin afectación de la producción, que es lo mismo que no adherir al paro. Entonces estamos compartiendo la misma política de Macri, que está perjudicando a sus propios trabajadores. ¿Y cuál es el impacto que cree que tiene esta medida? Es un paro nacional que tiene una afectación, un altísimo acatamiento. Si vos me preguntás una opinión personal, te digo que en el gobierno y particularmente en Macri no va a tener ninguna variación porque son tipos que no van a variar su política económica ni lo que vienen implementando desde que asumieron en el país. Así que yo creo que esto tiene, como dijimos el día 30 cuando paramos, tiene que ser el inicio de un plan de lucha. Bueno, este plan de lucha se tiene que sostener hasta diciembre, hasta que este personaje junto con su entorno pase a la historia como el peor presidente de la historia y el más insensible. Sí, ahí está también la cuestión. ¡Gracias!